Uy, uy, que traigo aquí, uy que traigo aquí, uy que traigo aquí, qué traigo, qué traigo, uy, 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 uy ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva, señor! ¡Baaaaaa! ¿Cómo crees el menta? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Tanto no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Que morita sube! ¡Esa colita! ¡Esa colita de felicidad! ¡Muy bien! ¡Esa colita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que poquito queda ya! ¡Muy bien! ¡Que poquito queda ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!